Yo te saqué del vientre de tu madre, el día en que naciste. Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen. Yo no estoy enojado y distante. Soy la manifestación perfecta del amor. Y es mi deseo gastar mi amor en ti. Simplemente te quedas sin mi hijo. Y yo tu padre, te ofrezco mucho más que lo que tu padre eternal podría dar a ti. Porque yo soy el padre perfecto. Cada lágrima que tu visites, viene de mis manos. Porque yo soy tu proveedor, quien son de tus necesidades. El plan que te compara, está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son... ...y yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas, si me buscas un montón de cosas, me encontrarás, deleítate, y te accederé. ...y yo estoy... ...y yo estoy... ...y yo... ...es la playa. Es la playa. Hola doctor. ¿Como estas? Te escribo para decirte lo mucho que te quiero, y me preocupo por ti. Te vi ayer cuando estabas hablando con tus amigos Y te estuve esperando todo un día Con la esperanza de que quisieras hablar conmigo Ahora sencillamente Hablar conmigo es más fácil que hacerlo con tu mamá Tu hermano O cualquier otra persona ¿No necesitas nada? Quizás compartir conmigo alguna alegría O tal vez alguna pena Pues platicar Anhelo alimentarte con el pan de vida Quiero hacerte comprender que si me lo pides Volveré a la vida Un momento Y te daré toda una vida de ilusiones De esperanzas Para que al fin logres ser completamente feliz Dame un minuto Sí Dame un minuto para cargar con todas tus tristezas y esperanzas Los anhelos Creo que hasta la fe La moral rodó por los suelos Ya no tenía ganas de vivir Lloré desesperadamente y con deseos de morir Sentí una mano única Levanté mi faz Hacia la de él Y noté que Jesús también lloraba Aunque por motivos diferentes Felicidad Sí, hijo mío Tu gran felicidad Oye, hiciste bañera mi papá, ¿verdad? Sí Yo no pensé que se iba a bañar Sí, estaba dice dice Ahora te toca Manuel, dile Baña que desde que yo vine no se ha bañado Sí, pero yo le digo diferente De manera No, yo no le digo Yo no le digo porque dirán que aquí a mí que me importa Sí, de que hay puta Y se entrega con amor No distingue las fronteras Ni las razas, ni el dolor El sol nace para todos Como nace una canción Cuando la noche se aleja Para todos nace el sol Yo nunca tuve a quien teme Porque la paz